Dulce amor Luz para en el rollo herder Colgados Ebrios de fiebre De responder A la llamada De la atracción Juntos Alados Buscando miel Yo entro en ti Tome contienes A viva voz Entrelazados De la raíz Cuando nos damos Los dos Un fuego al fin Un ritmo sagrado Y borracho Dios Equilibrados De la nariz Cuando nos damos Los dos Dulce amor Tomemos rumbo Para el placer Donde las almas Son de sudor Y no nos juzgan Mal ni bien Flotando En el idioma De la carne El peso de ambos Tibió vapor En sortijados Hombre y mujer Yo entro en ti Yo entro en ti Tú me contienes A viva voz Entrelazados De la raíz Cuando nos damos Cuando nos damos Los dos Un fuego al fin Ritmo sagrado Y borracho Dios Equilibrados De la nariz Cuando nos damos Los dos Cuando nos damos Pásame la mano Para Escándalos En secreto Hoy de cerca El momento Donde la mano Te aprieta Enterrarnos De la enceta Un beso Medio travieso Como un niño Llega viejo Juega por con la muleta Pongamos sobre la mesa Lo que siempre está en silencio El ángel que no está muerto La maldita cenicienta El fuego que entre las piernas Ponga dones como vueltos Hace que no tiene asiento Y que tiene la receta La maldita cenicienta La maldita cenicienta La maldita cenicienta Yo entro en ti Tome contienes a viva voz Entrelazados de la raíz Cuando nos damos los dos Fuego al fin Ritmo sagrado Y borracho Dios Equilibrados de la nariz Cuando nos damos los dos Especialmente La maldita cenicienta Enquilibrados de la nariz Y borracho